¡Oh! ¡Holy fucking shit, viejo! ¡Es la skin de él! ¿Qué has metido ahí, boludo? ¡Eso! ¡Ah, es porque es el doctor! Se salió justo, te mamá huevo. ¡Vamos! ¿Sobos? ¿Sobos, amigo? Dame eso. Buen mapa, ¿eh? Buen mapa, ¿eh? No sé quién lo habrá ponido. Mira, a mí sí te gastaba agilidad. Me quise hacer el canchero también. ¡Taca, taca, taca! ¡Volta! Y me ahí le pegan justo al que ganó la parte de estenuamiento. Destonamiento. Me está estenuando, Andy. Me está estenuando, Andy. Señoras y señores. ¡Asesino! ¡Asesino quiere matar a la gente de este planeta! ¡Ases... ¡Asesino! Me quedé enganchado. Se cerró la tierra. ¡Mierda! Último segundo había visto que había retrocedido, boludo. Pasa, son las alucinaciones. Te doy la locura al máximo. ¡Mierda a King que tiene, boludo! ¿Cómo se consigue ese King? ¡Mea, mea, mea! Lo tenés ahí a Jeremia, boludo. Tratando de salvarme. ¡Mea, mea, mea! Ahí lo tenemos, Jeremia. ¡Mierda el boludo cómo tiene que regresar arriba! Esto me pasó por gastar agilidad de boludeando, ¿eh? Perseguiendo a Jeremia. Eso sí, no reparamos ni un solo generador. ¡Au, besame! Dice, Julián. ¡Salud, Julián! ¡Ojo al blast, eh! Me voy a morir, Andy. Me estoy muriendo, Andy. No me siento muy bien, señor Stark. Lo marcan dos. Pisa la pelota una flexama. Steve estaba reparando motor de esta zona, ¿eh? ¡Tener la locura! ¡El máximo es lo máximo! Me va, me va a quitar la locura. Bueno, madre, me escondí, ¿eh? ¡Vámonos! Al volar de estrellos brillan en las nubes, en fin. ¡Con libertad puedes jugar conmigo al pool! Cómo se quita la locura, papito, ¿eh? Pero no se puede quitar la locura de tu sonrisa, guapetón. Vamos a reparar esto. Metemos la caja así de un avión, ¿eh? Let's go. ¡Oh, pegamos una nalgada! ¡Meme, mea, mea, neblinoso! Che, viejo, ¿eh? ¡Oh! ¡Wow, hermano! Dame la prueba más difícil el que tenga, no tanto. ¡Holy fucking shit, viejo! Empezaron a salir en todos lados. Pasa de que se combinan con la habilidad del doctor. Está bueno eso, ¿eh? Bien pensado, puti. Eran del diablo, ¿sabes? ¿Vieron? ¡Holy fucking shit, viejo! Muy difícil es. No estoy seguro de reparar esto, ¿eh? Está el motor del Shaka allá, ¿no? No, no, sí, lo voy a reparar. Toma por culo, viejo. ¿Qué chances hay de que toquen tres marías, boludo? Nunca pude hacer esas. ¿Vieron? ¿Se arreglaron a ese bug de la tormenta Bill? Eh, si no me equivoco, sí, viejo. Me no estoy seguro. ¿Cómo lo hace, papito? ¿Has veído? ¿Qué eran esas pruebas? Era una habilidad del killer que cuando el motor llega al 95% te pone las pruebas muy difíciles. Pero a la vez cambian de lugar porque se combina con un addon del doctor. Un addon, ¿es verdad? Que hace que las pruebas de habilidad salgan en lugares distintos. Y arranquen al revés incluso. Yo no hice las reglas. 90%, ok. Recarga la caja. Me combina reparar. A veces te conviene recargar en vez de romper la caja. ¿De recargar la caja? Che, está viniendo para acá, eh, mierda. No, no, está siguiendo a alguien. Dale, Jeremia, carajo. Me vio, eh, me vio y se está haciendo pelotudo. Lo sabía, lo sabía. Tenemos agilidad, eh. Me hace gustado no quedarme enganchado. Ahora sí conviene cargar la caja. Cuando vos estás reparando, te conviene seguir reparando en vez de recargar la caja por el progreso de Pardez estando escondido en el armario para recargar a su sodicha. Es lo mismo. Entonces, carga la caja solamente cuando no estás reparando y tal. Y ahí te rinde. Y aparte, tarda un huevo, viejo. Saluda Brasil, somos tu fan, viejo. Un abrazo para mi amigo brasileño, Aldo Pérez. Salud, viejo. Guau, ¿qué pasó? Subieron el volumen de nueve, de... De golpe. Se acordó el DJ, viejo. Tengo hambre, Andy. Yo te abrazo, tú me abrazas para siempre. Yo te esperaré porque te amo, te amo, te amo, mi amor. Eres el mejor. Salud de Perú. Un abrazo, Kenny. ¿Cómo anda, viejo? ¡Chama, hasta Freezer! Amigo, vengo del Guitar Hero. A mí no me puedes poner esa pruebas. Y esperar que me equivoque. No me pidas que deje de ser hombre. Como repara, papito. Y aparte, cantándote un tema de Sakura Carcaptor, viejo. ¿Acaso querías más? M.M. Mira esta saboteada que voy a pegar ese tarido. Ese tarido. Mira la saboteada que voy a pegar, viejo. Una saboteada. A ver, el gancho está ahí. Oh, fuck. Para, para, amigo. Yo perotó, le damos tiempo a la Claude. Let's go. Está roto el árbol, viejo, ¿eh? Está roto el árbol, hermano. Y pensé que hay gente que quiere entalarlo, viejo. Agustín, cazador de killer. Enséñame qué más puedes hacer con esas manos, me pone alguien. Bien. Ojo, ¿eh? La saboteada sigue en pie, porque están acá lo más. Acá está. Ese está el gancho, ¿eh? Ah, no, tiró pared. Ok, está más seguro. Eso fue tipo llame en una ambulancia. ¿Para quién? Pero no para mí, digo. Dije el meme de la peor forma posible. Vamos a ponerla caca, dale. Demuestra lo que vales encima. Estos árboles son fáciles. Jerónimo lo está matando, de verdad, ¿eh? Me cago en todo, viejo. Pobre killer. Habrá de pedirle disculpas. Por suerte pasa esto en la última, viejo, ¿eh? Sí, señor, viejo. Let's fucking go. Soy ese árbol, comenta Puerca Senpai. Soy ese. Uy, lo reparamos rapidísimo el motor, viejo. Ojo. ¿Qué pasó, boludo? Elegante, ¿qué es lo que? ¿Cómo empezó a tirar rachos para todos lados? Digo, ¿pero qué ha pasado? No, marcando. Pisa la pelota, una playa. Arranca por la derecha. Va a tirar el amague mundial. El amague del fútbol mundial. Me pegó, mierda. Mierda. Señoras y señores, no quiero morir. No quiero morir. Tengo familia. No voy al check porque me va a llevar al sótano. Me meto adentro, no. Gasto todos los pares Jerónimo. Me meto igual. Me meto igual. ¡JERÓNIMO! ¡Oh! 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 Es inseguro as fuck. Parece seguro, pero no lo es. ¡Ay, mierda! Que no me lleva al sótano, viejo. Es importante eso, ¿eh? ¡JERÓNIMO! Mira, Jerónimo. ¿Cómo mierda se llamará? Eso. Mira cómo le toque a la... ¡JERÓNIMO! 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 ¡Por favor, salvarme! Sé que no debería decir esto, pero no me acuerdo dónde mierda están las puertas. ¿Están allá? Ok. Está escuchando el stream. ¡Oh, boludo! Allá está la puerta. Allá está la puerta. ¡Señoras y señores! ¡Vamos a escapar en la última, viejo! ¡Sí, sí! ¡Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo para todas las hermanas! ¡Me voy a mi casa, viejo! ¡Señoras y señores! ¡No! ¡Producción! ¡Carajo! ¡Está viniendo! ¡No, no, no! ¡Oh, levantó, levantó! ¡Ok! ¡Señoras y señores! ¡Nos estamos por ir, viejo! ¡Dame mi castigo! ¡Vuela, vuela! ¡La bendición de la última partida! Ok, no te olvides, una play, que la puerta está ahí. Tengo que planear una ruta de escape, viejo, ¿eh? Deberíamos abrir aquella puerta porque esta está muy lejos del que tengo acá colgado, viejo. ¡Oh, está abrida! ¡Qué espectáculo! Bueno, me voy a quedar más o menos por esta zona. Voy a hacer el trabajo que nadie quiera hacer. ¡Viejo! ¿Por qué no lo descuelgan? No voy a poder ir a trabajar mañana si no lo descuelgan, chicos. No voy a poder ir al trabajo si no lo descuelgan. ¡Es solo un niño! ¡Sálvalo, salvalo! ¡Escúchame! ¡Sálvalo! ¡Impacto reno! ¡Vos no tenés cuelgue, Feng! ¡Feng! ¡No tenés cuelgue, por favor! ¡Es solo un niño! ¡Oh, está el Steve! ¡Ay, mierda! ¡Eh, me quiere pegar! ¡Pero no seas pelotudo! ¡Descolgalo, Steve! ¡Yo lo descuelgo, yo lo descuelgo! ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡La pedazo de granada que tiró! ¡Nos escapamos! ¡Nos vamos a casa! ¡No me jodas, amigo! ¡Qué pedazo de escape imposible! ¡Pensé que la cagábamos, boludo! ¡Ah! ¡Soy el que me apuntó! ¡Sí! ¡Oh, viejo, let's go! ¡Pedazo de escape, viejo! ¡Oh, el Steve era soft! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy el que me apuntó! Gracias por ver el video.